Salmos a tu nombre 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 Cuantos saben Que a pesar de lo que podamos vivir Él sigue siendo rey Y sigue estando en el trono Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las pruebas Y el valle del temor Caminaré en la tormenta Y no me vencerán Y no me vencerán Dios Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Solo Él en el trono está Quiere Caminaré en tus promesas Y en tu victoria Y en tu victoria Andaré Más grande Más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios Pues solo Dios En el trono está Glorioso Victorioso Soberano Dios En el trono está Infinito Infinito Magnífico Soberano Dios En el trono está En el trono está Que el gigante que pueda atentar por siempre Firme estaré, pues solo Dios en el todo está Dios es fiel, el poder es más grande Que el gigante que pueda atentar por siempre Firme estaré, pues solo Dios en el todo está Por siempre en el todo está Por siempre en el todo está Tu reina, tu reina Por siempre Señor en el todo está No eres fiel Señor No hay otro como ti No eres fiel, no eres fiel El Shaddai, El Shaddai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai El Ayon Adonai Te alabaré y te ensalzaré El Shaddai Con tu amor y tu piedad Salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad Y la libertad Tu pueblo recibió El Shaddai, El Shaddai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai En el camcana Adonai Y alabaré y te ensalzaré El Shaddai El Shaddai Tantos años que se habló De la venida del Señor La gente no quisieron ver Ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan Pero no pudieron entender Y su obra se terminó Cuando su hijo expiró El Shaddai El Shaddai, El Shaddai En el camcana Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai En el camcana Adonai Te atlavaré Te atlavaré y te ensalzaré El Shaddai El Shaddai, El Shaddai En el ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shaddai El Shaddai El Shaddai En el camcana Adonai Y alabaré y te ensalzaré El Shaddai Siglo en siglo es igual Gracias por ver el video